¿Cree que, y es una pregunta muy dura, y se la voy a hacer a Rodrigo también, para terminar, ¿Cree que se acerca el fin de Guillermo Lazo, o cree que puede haber una pequeña solución para que él pueda seguir gobernando? Doctor Alvarado. Primero usted. Primero al doctor Santiago. Yo creo que, yo creo que estamos asistiendo a un principio del fin. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo recuerdo cuando uno lee, cuando uno lee la Revolución Francesa, cuando Guillotín, ese Guillotín le presenta el proyecto de la guillotina a Luis XIV, y le dice a Luis XIV, para evitar los ahorcamientos, porque son muy fuertes, muy duros para el pueblo, una muerte más rápida y menos dolorosa en la guillotina. ¿Y qué fue lo que hizo Luis XIV? Le dijo, oye, en vez de que me pongas la cuchilla medio circular, ponme diagonal, porque es más rápida. Entonces, igual, él ya les ha dado luces de cómo quiere terminar. Ya ahorita es tarde. El COVID, que por cierto, podrá tenerlo, pero yo no le creo. Es un pretexto para que ya no aparezca. Pero a estas alturas, buscar un comunicador, y esto me dirá el lío, a estas alturas, buscar un comunicador idóneo, para que en horas resuelva el problema, no hay. Santiago, perdón, pero ya lo hizo. Van a dejar acabar. Esto no va a terminar mañana viernes, mi querido Sebastián. No, no, no. Esto... Lo sabíamos. En la semana van a buscar cómo cabildear. Ahora, el fin de semana, esto estará acabando, yo calculo que entre martes o miércoles, de la semana próxima, sí. Porque el fin de semana es decisivo. Pero, insisto, es como cuando uno ya va leyendo el final de Amor en tiempos de cólera. Y cuando uno acaba de leer Amor en tiempos de cólera, lo que nos decía García Márquez, le faltó un poquito más. Y entonces escribió la obra, Historia de mis putas tristes. Estamos viendo que se está haciendo esa parte que le falta. Rodrigo, la misma pregunta. ¿Hay una leve esperanza de solución para Lazo? ¿O crees que se viene la caída del paciente? Yo voy a responder, digamos, desde los conceptos de estrategia. Una estrategia maximiza las posibilidades de éxito de cualquier proyecto objetivo. Yo diría que en estos momentos hay altas probabilidades de que el presidente Guillermo Lazo no termine su mandato. Y obviamente, como bien dice el doctor Alvarado, previo a que se agrave una crisis, siempre una crisis, cuando se agrava, arrastra nuevos actores que van a querer aprovecharse de esa situación. Y aquí ya vemos que hay actores políticos que no solo ahora, ya desde hace seis, tres meses ya estaban hablando de la muerte cruzada que el mismo presidente le invocó innecesariamente. Y desde ese momento él inauguró un boomerang que obviamente puede afectarle. Y creo que el presidente Guillermo Lazo es especialista en boomerangs, ¿no? En lanzar cosas que finalmente le perjudican. Hacen daño a él. Sí, le perjudican y él no se da cuenta que todo lo que hace, pues simplemente le puede regresar. Eso sería. Yo quiero agradecerles, la verdad, qué programa, qué programa, la verdad, hemos, yo particularmente, son temas que nos apasionan tanto, que nos encantan tanto y que disfrutamos tanto de poder conversar. Yo, Rodrigo, quiero agradecerte mucho, agradecerte por tu presencia en el tiempo en el que tuve la oportunidad de ser tu alumno en esta maestría de la Universidad Andina. Me di cuenta personalmente de la capacidad y de lo monstruo que eres en este campo como consultor político y estratégico comunicacional. Así que para mí ha sido un honor hoy ya no tenerte en el Zoom como profesor, sino como invitado. Nos ha visto muchísima gente, la verdad, muchísima gente. Tengo muchos comentarios, muchas reacciones y yo quiero agradecerte mucho. En la parte final te dejo, por favor, para el mensaje a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, por favor. Sí, bueno, yo solo quería agradecerte, Sebastián, qué bueno conocerte en la maestría. Me he quedado gratamente impresionado por la capacidad de análisis que existe en este grupo. Un gusto, Sebastián, también el maestro Cherazo que le estoy leyendo acá. Me encantan las preguntas y el doctor Alvarado, con quien yo quisiera no solo me saludo y felicito sus puntos de vista, que realmente nos hemos complementado excelentemente bien todos. y ahí quisiera pedirte, Sebastián, aquí al aire que me mandes el teléfono del doctor, lo que me parece que se pueden hacer muchas cosas desde nuestro Centro Latinoamericano de Comunicación Estratégica y Manejo de Crisis, contigo también, querido Sebastián, con el maestro Cherazo y todos, creo que se pueden hacer cosas grandes en beneficio del Ecuador. Nosotros hacemos y queremos capacitar al país y a la región en comunicación, porque mientras mejor comuniquen nuestras autoridades y líderes, las personas pueden tomar mejores decisiones. El gran Ecuador toma decisiones con la información que tienen de sus gobernantes, por eso es importantísima la comunicación y esto unir con las leyes en esta entrevista. Muchas gracias a todos y me despido. Gracias, Rodrigo. En la parte final, el mensaje del doctor Santiago. Por favor, gracias. En primer lugar, agradecer definitivamente a Sebastián y al maestro Cherazo. Desde esa órbita de lo gracioso o de la sana ironía que a veces solía tener la Velasco Ibarra o Carlos Julio Rosemena, ustedes hacen este programa. Primero, y luego agradecer la gentileza de Rodrigo y más bien yo reconocer públicamente lo que he aprendido la noche de hoy también. Yo creo que no nos hemos complementado, creo que he aprendido. Yo siempre digo en la universidad, en Uniandes a mis alumnos, que el que no aprende todos los días se convierte en un contrabandista de la vida. Entonces, gracias, mi querido Rodrigo, maestro Cherazo, Sebastián, siempre a la orden. Ustedes representan realmente para mí un círculo a través del cual me inyectan a la vena siempre esa sana alegría y esas ganas de vivir. Son ese tipo de personas con las cuales uno va y siempre tiene esperanza. Es que bueno que estén al aire, que bueno que sigan siendo lo que son, sencillamente grandes. Estas son las opiniones. Ojo, no es mi verdad absoluta. Yo no quiero imponer mi verdad. Es solo mi verdad. La certeza solo nos la tiene el tiempo. Y quizá nunca lleguemos a una certeza y entonces todo no pasa del campo de la duda. Gracias a los amigos amateños. Decirles que no estoy a favor ni en contra de Lazo, a favor ni en contra de Isa. Ojalá algún día los ecuatorianos encontremos el sendero que nos lleve a una verdadera prosperidad, en una verdadera equidad y en una palpable igualdad. Un abrazo a todos y una linda noche. Gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, señores. Gracias a los sin números de mensajes que tengo. Por saludar a todos los que son oyentes de nuestra radio, Radio Caracol todos los días y quienes nos vieran a través de Cabezazo TV. Un abrazo gran. Gracias a nuestros invitados. Gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias a nuestros oficiantes. El próximo día. Gracias. Un abrazo. Permiso. Gracias. Chao.